Inventario 17BS3077 corresponde a un vehículo Mazda 3 modelo 2013 color rojo Presenta daño en su costado izquierdo Su costado prensado, la fascia rota, daño también en la suspensión trasera, la suspensión chueca Ambas puertas dañadas, el espejo roto, la salpicadera también dañada Posible daño también en la suspensión delantera derecha, el rin de aluminio tallado, la llanta completamente baja Posiblemente dañada, en un momento pasamos a detalle La parte delantera no presenta daño, su fascia, varios rayones, cuenta con el emblema Su parrilla y sus faros, el cofre, ligeros rayones Su motor completo, alcanzamos a vida, el motor funcionando correctamente Cuenta con su portafiltro de aire, caja de fusiles, computador y batería Cuenta con la fila de motor, su asequio sucio Su salpicadera dañada, su parabrisas no presenta daño Cuenta con rines de aluminio, rin delantero tallado, la llanta, un 50% de vida Ambas puertas dañadas, el espejo roto, igual que el cristal de la puerta delantera Las puertas descuadradas, las dos puertas trabadas Puerta delantera no abre Su costado prensado, la fascia rota, la suspensión chueca, suspensión trasera La llanta dañada, su rin de aluminio tallado Su medallón roto, la tapa cajula descuadrada Cuenta con emblemas y calaveras En la cajula cuenta con gancho de arrastre Cuenta con su llanta de refacción El gato prensado Calaveras del lado derecho, el costado Doblado en la parte superior El costado derecho Ambas puertas del lado derecho talladas Las puertas también presentan varias agulladuras El interior, en la parte trasera, las vestiduras sucias Cuenta con tapetes Su rin de aluminio trasero La llanta tallada La puerta, su estribo también dañado El estribo derecho Vamos a ver el estribo Aboyado El espejo completo Empezamos al interior, parte delantera Las vestiduras sucias El vehículo es estándar Cuenta con su estéreo original Cuenta con 41.341 kilómetros Cuenta con su llave de encendido Su rin delantero tallado La llanta completamente baja Posiblemente dañada La llanta tallada